No hizo una suma Sí, la de la suma es buenísima, la de la suma Aquí enfoca aquí, Carlos Gávez, no hizo un poco de suma pero la resolvió Y este número que salió acá Lo había escrito acá Antes de haber sumado todo esto de aquí, increíble Yo le dicto la cifra para que vean ¿Podemos hacerlo nuevamente para la gente del Periscope Daniel? A ver Vamos a decirle 4073 4073 Pato, diga usted Pérez Ahí lo escribe él Ahí está escribiendo la respuesta ¿Dónde escribió el número? 4073, ya Este es el diablo A ver, tira un número, Pato 5803 Él ya escribió la respuesta Y todavía no sabe qué cifra les vamos a dar Puede ser 3489 Yo, yo quiero, yo quiero, por favor Tú que eres felizima, uno por uno A ver, la respuesta Yo me demoro un año haciendo esa suma Puede ser posible ¿Y usted la tiene ya? Ya tiene la respuesta Y escriba al revés Escriba al revés La respuesta es 24071 24 meses Ok, probamos 3 y 3, 6, 12 y 9, 21 Llevo 2 9, 10, 18, 26, 26, 27 Llevo 2, 10, 11, 15, 20 Llevo 2, 6, 11, 15, 26, 26, 24 24, ¿qué número es acá arriba? Mira, y lo escribió acá Lo escribió arriba No puede ser posible No, no, no puede ser posible Increíble No puede ser No puede ser Yo lo voy a llevar a la quinta Que nos hacemos ricos Claro No, vamos a la plaza con este marco Con la plaza no paga nunca No puede ser Esos son las señoras que venden Con la primera cifra usted ya sabe la respuesta No importa cualquier número O sea, es una base de agilidad mental Eso es lo que nosotros logramos Como les decía Elevar el nivel de concentración Increíble Imagínese a qué padre O sea, llega a un nivel en donde la persona maneja tanto Y manipula tanto los números que fluyen A partir de una primera cantidad Así como lo que tú has hecho Si uno sabe manejar las matemáticas del 100% Puede manejar Por ejemplo Ah, no, pues ahorita uno sale y dice No, si es facilito eso Yo le resto Sí, claro, Simón Por ejemplo, la prueba del 9 era, ¿no? Con las manos Sí A ver, a ver Yo no me la sabía Yo también me la sé Esto es a base de juego Sí, 9 por cuánto Pone las dos manos hacia adelante 9 por una Está poniendo las dos manos 9 por 5 Pongamos 1, 2, 3, 4, 5 Bajamos este dedo Antes del dedo bajado ¿Cuántos dedos me quedó? Y después del dedo bajado 5 ¿Cuántos 9 por 5? 45 Aquí está la respuesta 45 ¿Qué puede ser posible? 9 por 3 9 por 3 1, 2, 3 Bajamos el dedo a multiplicar Antes del dedo bajado 2 Y después 7 7 7 por 3 7 7 ¿Y la prueba está con los dedos? ¿No puede ser posible? ¿No puede ser posible? Usted es el diablo Por favor Que tenga la probabilidad de salir Ese tipo de pruebas Oiga Vámonos a un casino Y ganamos todito en 21 Y hacemos asuntos millonarios Matemáticas Esto puede ser posible Créanme que yo estoy convencido Yo a mi hijo lo voy a vender Pero ya Ya Los teléfonos van a estar ahí Los teléfonos una vez más Daniel Para que la gente se pueda inscribir Al 601-3448 601-3448 Al 098-3259-252 Perfecto Ahí están entonces los números que se pueden comunicar Daniel Gracias A las primeras 30 llamadas Es muy importante Arturo aclarar que Todas las personas que nos están llamando en este momento Nosotros les vamos a realizar una visita de cortesía Para hacerle esta explicación que les hice Recibanlo Porque una cosa es Lo que hemos hablado Y otra cosa es que Les hagan la demostración total De lo que Estuvo haciendo Daniel aquí Que nos dejó sin palabras a todos Si la verdad que Entonces es lo muy importante para nosotros Que los papitos se den la oportunidad Y sobre todo que los niños Vean mediante la explicación Que pueden aprender de una forma divertida Y dinámica A través de IPUMATEMATICAS Como les decía Crear hábitos de estudio Mejorar su autoestima Mayor confianza Creatividad Trabajo en equipo Que eso les va a ayudar Para tanto en su vida presente Como para su vida futura Entonces es la mejor solución Que estamos ya finalizando el año escolar A veces los papitos Tienen que buscar ayuda extracurricular Para un profesor Dele una buena herramienta Exacto Para que se pueda defender Oye y los horarios Anda mírate una porno Y anda hacerte la paja Ya Tax me sé cuánto Una hora por semana Un día Y otra hora por día De lunes a viernes Por ejemplo El primer horario es de 3 a 4 4 a 5 5 a 6 6 a 7 Y de 7 a ver De lunes a viernes O los sábados De 8 a 9 9 a 10 De 10 a 11 Eso está buenísimo Y de 12 a 1 Escogen dos horas Ustedes escogen el día Y la hora Por eso no hay Pero una hora por día El lugar queda dos horas por semana En Guayaquil queda en Urdeza En Urdeza Pero lo primordial Que no tanto la dirección Que nos llamen Para nosotros poderles visitar En la comunidad de su hogar Explicarles sin ningún compromiso Si la familia de Guayaquil Lo ve lógico El programa Llena sus expectativas Y si se adapta el presupuesto Bienvenido Perfecto Entonces lo importante Para que nos estén llamando En ese momento Las primeras 20 llamadas Les vamos a dar Y usted me decía Que es pagable No hablemos de cifras Alguien que gana Un sueldo básico Por la relación Costo de beneficio No pues si quieres Hacete la paja Añaña con Pamela Hacete la paja En el baño Métete tu celular En una página pornográfica Y anda a hacértela Es el estudio Es el estudio Daniel muchas gracias Gracias Podríamos contratarte Para hacer una gira Algunos truquitos Algún chongo Nos vamos Oiga por favor Ojalá se pueda repetir Gracias Gracias A Daniel Señores A llamar Realmente recomendado Recomendado Una pausa Y ya seguimos Que bestia Que hijo de su madre Toda la noche No puede ser posible Eso es el algoritmo Y ahora Es el algoritmo El último A ver el algoritmo Si ese yo quiero Si ese yo quiero Dígame 24 22 24 por 66 24 por 66 A por 11 Hacemos siempre Vamos a partir De la multiplicación Del 11 Si ustedes dominan esto Entonces comienzan a dominar 12 a 64 Exacto Que bestia Claro porque ya hizo Lo que este man hizo La vez pasada O sea a través Ese es el diablo ¿Por qué más no más es el café? Y el último no más Exacto ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? El 4 Como el 2 Como el 2 Después de esto Vamos a cantidades de 7 sumas A ver Pero ellos los de Periscope No supieron cómo era ese ejercicio Claro porque Pamela la cagó Explíquenle a Daniel cómo es Es que yo ya sé Y me emociono A ver A ver Estén entonces 34 por 11 A ver Pero cuánto es Ok Esa es la respuesta Porque primero ponemos el primer número Aquí 3 Se ubica 3 más 4 7 Correcto Y ubicamos el segundo número Y esa es la respuesta Ahí está En el cálculo Ah en el cálculo ¿Qué viste? Yo quiero un cidio de tico-tico Gracias, Pana Aquí están las nubes, ¿no? Yo ya le timbré Yo ya timbré, señor Daniel ¿Y más o menos qué cuesta? ¿Qué cuesta, oiga? ¿Qué cuesta? ¿Cómo vale eso? Incluso si van más Si ustedes pueden hacer un combo Yo quiero meter a los dos míos Yo también Yo también quiero meter a los dos míos Y una vez todos Porque somos unos animales aquí Yo sobre todo Y programar Y programar Y en redes también podemos poner Exacto Por ejemplo, el día sábado Nos podemos reunir en la casa De algunos de ustedes Y nosotros nos explicamos No, pero, o sea Pero ahorita está difícil Porque ya sabes que se vienen Todas estas notas Pero en un par de semanas Podría ser Pero yo sí quiero antes Yo también ¿Por los exámenes? O sea, pero para reunirnos todos, ¿no? Pero... No, pero que me caiga a mí Dame tu número Dame tu número Directamente porque Yo sí estoy pagando profesor en este momento Oye, la gente está que pregunta ¿Cuánto vale eso? Dame tu número O el número 099 816 1086 Ahí nos ponemos de acuerdo Cuando le damos una visita contigo, Anel Ya listo Voy a dejar todo eso Ya ponselo Por favor 099 Yo también Igual Ya les voy a tomar Los datos a él también Ya 099 099 Que hijo de su madre Loco No puede ser posible Aquí yo voy a coger Yo te escribo Aquí dice mi profesor Que vamos a poner el algoritmo Estoy a tu labado Por ejemplo, otro ejercicio Deje de depresión cerebral Hagan con la izquierda De esa forma Y con la derecha Como una pistola Ya Ahora cambiamos Ya Míralo Míralo Este es una bestia A ver otra vez A ver Míralo No puede El niño genio Ha sido una bestia Para los algoritmos Yo quiero también Yo quiero Ahí está Ahí está Míralo Allá Fantástico No, yo sí quiero meter A mis hijos Los necesitan de urgencia La verdad No por que tome el programa Pero tienen que ya Tomar la decisión Daniel, ¿qué eres tú? Guachame Guachame Yo necesito Yo necesito eso Muchas gracias Y las clases son allá, ¿no? En Bordesa Tienen que asistir Dos horas por semana Ahora, por ejemplo En el caso de nuestros hijos Por ejemplo, yo tengo dos Este también tiene dos, por ejemplo No, yo una no Pueden ir Allá Pero pueden ir Hay un dos por uno, dicen, ¿no? Sí A partir de los seis ¿Cuántos años tiene también? Tiene cuatro Ah, yo la veo más grande siempre Oye, este Por una preguntita Por ejemplo, mis dos hijos Yo los matriculo Pueden ir los dos a tomar juntos la clase Qué bestia Ok Ay, ay, ay ¿Tú no me puedes permitar su nombre? 0, 9, 8, 9 Imágenes, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a hacer este ejercicio Para que vean cómo ganan la concentración Por gusto Quiero que se acerquen A ver ¿Va a salir un dragón? Otra vez, otra vez Otra vez, otro ejercicio Y ustedes me dicen A qué figura se parece cada número ¿De acuerdo? A ver Uno lápiz, dos patos, tres camellos, cuatro barcos, cinco sillas, seis ganchos, siete arco y flecha, ocho gafas o lentes, nueve milagos ¿Cuál se acuerdan? Cuatro camellos Cuatro barcos ¿Seguro? Sí ¿Cien por ciento? Sí ¿Cien por ciento? Dos patos Gafas Dos patos ya dijiste, ¿no? Ya, ya valí verruga yo Ya no me acuerdo más El gancho, el siete No está concentrado Como ven, no pasa ni un minuto, ni siquiera alcanzamos el diez por ciento ¡Bestias! El sistema tradicional corregimos primero Han sido un poco de brutos Perdón, no, yo leí, yo dos, yo dos, yo hice dos ¿Esto es la uno? No, está loca, dos Este y este El cuatro y el ocho No me acuerdo que hizo el ocho El cuatro y el ocho, sí El perrito de concentración puede retener a corto, mediano y largo Aquí dice Cristiano Ronaldo Cállate la trompa tú Voy a analizar, simplificar e interpretar las matemáticas al cien por ciento Ok, el uno, miren ¿Por qué escriba la vez? ¿Cómo puede hacer eso? El dos como un pato Tres Yo dije pato Tres Camello Cuatro, esto es un barco Cinco Lazo Una silla Se hizo un gancho, la letra G Siete es el arco y la flecha Ocho gafas o lentes Nueve, un helado ¿De qué sabor le gusta? Tú De fresa ¿Por qué pregunto yo el sabor? Porque emana neuronas a nuestro cerebro y recuerda De satisfacción De satisfacción Entonces si recuerda eso Da felicidad Entonces comienza a recordar Ya sabes que el nueve es el helado de burtín ¿Qué bestia? ¿Cuál es? Todos ¿El uno cuál es? El lápiz Lápiz Dos Pato Tres No me acuerdo El Cuatro barco Cuatro barco ¿De si tienes con las corobas? Camello Camello Barco Nasi Gancho Albre flecha Gafas Helado ¡Bien! Estamos brutos El seis Gancho El ocho Lento barco No Gafas Así El nueve Helado Helado De fresa Arco y flecha El cinco Tranquilo Tranquilo Exacto No me acuerdo Cuatro barco No importa que nosotros enseñamos al niño que se tranquiliza Entonces comienza Tranquilo ¿Qué mierda pasa aquí? Dios mío Somos unos ignorantes Hacemos que aprendan visual, auditivamente y sensorialmente O sea, kinestésicamente Está inscrito Sí Vengase 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 Después hace una chupa con nosotros también para que en algún momento ¿No se timbran los números? Yo le timbré a su número y al número de que yo No era que le timbre al otro Porque ahí ya le va a dar la misma cosa que le voy a dar Ah, ya Tú cuál es el timbre al más chupo yo Me equivoqué Y hable con Daniele Ya Yo le timbré a mi número ya Sí, entonces sí sería muy importante Lo que pasa que nosotros como es una franquicia internacional Tenemos que pasar el informe de las personas que han aprovechado el Yo sí quiero La radio O sea, el espacio Claro Porque nosotros también tenemos un compromiso social No es que vamos a dar siempre el costo comercial Entonces, ¿por qué? Porque nosotros estamos tan seguros de lo que hacemos Que una semana o dos semanas Ustedes nos comienzan a referenciar a más personas Claro, claro Por la garantía de la prueba Perfecto Veo acá Veo acá ¿Cuál es el suyo? De los de los de ellos ¿Cuál? Esa acá arriba Que me dio dos, pues con plumas Esa no Ah, ya El de acá es Yo me puedo ir a cambiar Mucho Ya ahorita Ya ahorita Ya me gusta ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? Fantástico Muy bien Seguimos animando a la víctima Y a través de la radio caravana Baldosos de este tipo Por ser de nada Con tecnología italiana Con las resistentes al alto tráfico Y recuerda que las encuentras en todos los franquiciados Dicenza, Ferrecerieto y Kiwi A nivel nacional La Vienesa El sabor de la Navidad Con cinco dólares se paras piernas Con cinco dólares en la Vienesa se paras tu piernita Con cinco latitas se paras tu pavito o tu piernita Mallas, Electrosoldadas, Andec Resistencia, Seguridad, Calidad y Confianza Obras que se construyen para siempre Andec, Fuerza Interior La única llanta del mercado Prueba de todos La Open Country de Toyota Recuerda Es la Open Country de Toyota Gracias, Norma Ella será el dueño del carretero Con la ganga No las ha visto Disfruta de una Navidad diferente Diez clientes ganaron ya el triple de valor de su compra Hay 40 más Serán favorecidas Con dos mil dólares para una super cena Y el primer fiestón 2016 La ganga Precios de Bahía con garantía comprobados No le fortín te regalen esta Navidad Gracias, Norma